Vivo de milagro, un joven viajero vivió una experiencia fuera de lo común cuando intentó sacarse la tradicional selfie en el preciso instante que pasaba el tren de Machu Picchu y recibió una patada en la cabeza del furioso conductor que hasta le gritó por su imprudencia. Las imágenes que fueron grabadas por un amigo suyo se subieron en internet y rápidamente dieron la vuelta al mundo. Durante una entrevista Jared Michael dijo que se arriesgó demasiado pero que es el mejor video de su vida. V.S.K.I. desde Cusco dijo que no estaba herido, solo quedó en shock. Reconoció que no oyó al tren porque estaba con audífonos y que fue muy irresponsable. Para llegar a Machu Picchu tienes que caminar a través de la vía. Estaba con audífonos, no escuché, merecía lo que me pasó, sin duda fue el mejor video de mi vida. El video ya tiene más de 5 millones de visitas. Estaba con audífonos, no escuché, merecía lo que me pasó, sin duda fue el mejor video de mi vida.